Muy bienvenidos a María Laria, Bajo la Luna. Estoy con Juan Borges. ¿Cómo tú estás? Él siempre está bien. Yo sé. Él está bien. Ok, hoy tengo un programa dedicado. A mí me gusta siempre defender los derechos de las personas que no tienen voz. En este caso sí tienen voz, pero yo estoy tratando de aumentar esa voz y son los, la mayoría de profesores retirados, ya hoy en día no todos son profesores retirados de 1809 Brickell, que es una propiedad que fue inicialmente hecha para darle vivienda asequible financieramente a los profesores retirados. Después, a través del tiempo, otras personas compraron estos condominios, están frente a la bahía y ahora están tratando de desalojarlos y enviarlos a un lugar en Alapata. Tengo conmigo al presidente de la asociación de 1809. Nuevamente, le doy la bienvenida a Sherman Ratner. ¿Cómo está? I'm going to translate because he speaks English. Ah, pero usted habla español. Entonces, no tengo que traducir. I don't have to translate. Y tengo al vicepresidente que sí habla perfecto español, que es Raúl Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, María Laria. Mucho gusto y gracias por tenernos aquí. No, el gozo es mío y tengo ahí una sorpresa que la voy a enseñar. Miren lo que me han traído. Miren qué cosa más bella. Esa es la vista de Brickell Key. Esa es la vista que se ve desde su apartamento. Do you see that view from your apartment? That is from the Rickenbacker Causeway. Ah, yeah. I'm in Brickell Key Biscay and I go there at 4.30 in the morning. Oh, my God. Are you welcome to join me there? At 4.30 in the morning? If I haven't slept yet? Yeah. Well, I'm normally asleep at 8 o'clock now. Remember, you never should say at what time you go out of the building. Oh, he's afraid they're going to call me. Hey, don't you think look what we're doing. Yo sé. Bueno, no importa. Nosotros nos arriesgamos. A ver, yo quiero saber primero que nada. Ah, y tenemos a Rosario Tarasano. ¿Es Tarasone o Tarasano? Tarasano. Creo que es Tarasano. Que es la directora y tenemos que darle las gracias también a Isis Ruiz que está ayudando muchísimo por esta causa. A ver, briefly, because we've done this before. Why do they want to evacuate you? ¿Por qué los quieren desalojar y enviarlos a un edificio en Alapaza? Antes de hacer eso, tengo que traducir exactamente lo que él dice. Hace un año y medio estuvieron aquí. En ese tiempo, mi esposo estaba muy enfermo. And he passed away. But you thought this was such an important issue that you had us here anyway. And we're very sorry about your loss. But you are this amazing person. And what? You are a gift to Miami. Should I? I have to translate that. Usted es una persona impresionante y usted es un regalo para Miami. Thank you. Thank you. Thank you for bringing this issue to the attention of the people. It's my duty. It's my duty. It's my duty. Es mi deber como periodista. Tell me why do they want to evacuate you and who wants to evacuate you? ¿Quién los quiere desalojar? Voy a dar la versión corta. En 2014, originalmente, este edificio fue creado por lo que es la unión de los maestros. Gradualmente fue construido por la sección 202, que es un programa de vivienda, que es un programa subsidiado por el gobierno. Y después los profesores hicieron demasiado dinero para calificar. Y entonces lo abrieron a cualquier persona mayor de edad que calificara. Y es una propiedad muy valiosa. Así que los desarrolladores querían entrar ahí. En 2014, la unión de maestros se lo vendió a un developer. Ah, ese es Melo, un brasileño, un desarrollador brasileño. Melo. Hay dos, uno argentino y otro Paulo Melo, como color de Melo, el expresidente. Paulo Melo, que lo compró, es de Brasil. Y le llevó dos años comprarla. Y nosotros creemos que había algunas cosas que hubieron hechas de forma impropia. Que la unión de maestros nunca realmente se los debió haber vendido. Que HUD, que es el housing, que no lo debió de haber aprobado a la venta. Y que la ciudad y el condado pudo haberlos prevenido. ¿Cómo? Te diré por qué. Porque hay 270 unidades. Hay 400 personas mayores de edad ahí. La mayoría de ellos vienen de Cuba. I am the token gringo. ¿Usted es el gringo? I know that's a very good word, but... No, I don't think it is, but well, some people do. La mayoría de las personas vienen de Cuba. Hay personas que lucharon en la Valle de Cuchinos, en Valle de Cuchinos, que se escaparon de Castro. Y ahora han venido aquí a esta casa. Y en septiembre del 2019, el préstamo de HUD expiró. Y el desarrollador Melo pensó que iba a votarnos a todos. Y entonces vinimos nosotros a ver, I'm going to give it to you now. Y entonces, ¿qué pasó? And tell them about the teacher, about the mayor. Well... ¿En español, en español? Sí. En una reunión que se tuvo en el edificio, no sabía cómo iba a interrumpir al alcalde hasta que fue al baño. ¿Qué alcalde? Suárez. Ah, Francis Suárez. Cuando estaba saliendo del baño, fue que empezamos la conversación sobre el 1809 de Brickle. Y nos invitó a que fuéramos a su oficina. Ajá. Ok. Y de ahí fue que empezamos nosotros el proceso de encontrar las cosas más increíbles que tú puedas esperar de lo que está sucediendo en nuestro edificio. Personas de 87, 90 años, que han vivido 16, 17, 18 años allí, que tienen todas sus cositas, que conocen todos sus vecinos, que somos como una familia bien grande pero unidas. Venir ahora y decirles que se tienen que ir del sitio más seguro. El sitio más seguro ha mandado a hacer un estudio por el Miami-Dade de las partes más inseguras a las más seguras. La más segura es donde vivimos nosotros en Brickle. Y la más insegura es para donde nos van a mandar queja la pata. A ver, supuestamente hay un acuerdo donde se dice que ustedes podían permanecer ya hasta 2039. Sí. En ese aspecto lo va a discutir Sherman con usted. El contrato de 20 años más, seis horas antes de que se cumpliera el contrato anterior, seis horas antes, él tuvo que firmar un contrato de 20 años más en ese edificio bajo las mismas condiciones, el dueño Melo. ¿Quién es? El dueño Melo. Yo, yo... Pero con eso no los pueden desalojar todavía y les da tiempo hasta... Obviamente, pero se la pasan. Ellos quieren desalojar el edificio. Si ellos tienen negocio con Related Group de Pérez... Ese es Jorge Pérez. El dueño del museo, un desarrollador muy famoso cubano-americano. Exacto. Si ellos han llegado a un arreglo con Pérez para desalojar el edificio, para que Pérez coja el edificio, toma la llave, ahí está vacío. Lo que están haciendo es cartas abusivas de que el edificio va a estar listo a finales de año. Después nos reúnen y dicen que va a estar para principios del año que viene. Entonces recibes una carta de ellos después de tener esa reunión donde dice que cuando expire el primero de septiembre del 2021 hasta el primero de junio del 2022. Cuando expire el contrato. Cuando expire el contrato, el primero de septiembre del 2021, o sea, septiembre ahora, septiembre de este año, hasta el primero de junio del 2022. Pero mira la parte de la carta que manda al principio a la compañía administradora y el presidente de Integra, que es Nuelo. Ah, esta es la compañía del dueño nuevo. Dice, intención de reubicarse al desarrollo de mosaico ubicado en, en vez de decir a la pata, ahí se quedaron. Entonces dice, nosotros, fulano y fulano, reside en tal unidad del 18-09, que tiene la intención. Ah, esto es como un cuestionario que les han enviado a ustedes. Entonces, exacto. ¿Y qué pasa si usted pone que no? No, yo lo que puedo ponerle, no sé. Entonces, físicamente pueden... Pero esto lo vemos nosotros y lo vemos con otra mentalidad. Pero una persona de 90 años, una persona de 87 años, lo que le están diciendo, ay, ya tengo que firmar este papel porque... Es como un hostigamiento de personas adultas. Es muy importante para nuestra audiencia que entienda, esto no es nada más sobre nosotros. Hay una crisis en lo que es vivienda asequible. De eso hablamos la otra vez. Algunos de los lugares menos asequibles en todo el país, ¿verdad? El alquiler es más caro en relativo a lo que se gana aquí. 50% de las personas que viven realmente tienen problemas pagando su alquiler. Pagan 30, 40, 50% de su ingreso. Hasta personas... Nosotros vivimos en viviendas subsidiadas, pero el hecho es que todo el mundo de alguna forma vive en una casa subsidiada. ¿Por qué? Y I want to know about the 2039, el acuerdo de que hasta 2039 no lo pueden desalojar. Yo quiero enfatizar que todo lo que hablamos podemos documentar. En un momento, Raúl va a lanzar un reto. Pero antes de llegar ahí, parte de nuestro esfuerzo, nosotros hicimos una asociación bajo las regulaciones gubernamentales, que las personas que viven en casas subsidiadas por el gobierno realmente pueden formar una asociación. Así que tienen que lidiar con nosotros. Y a través de nuestros esfuerzos... El alcalde nos está ayudando. Inicialmente, el alcalde nos apoyó mucho y le dememos mucho a Francis Suárez. Pero llega un punto que hay intereses muy poderosos. Y es un pedazo de tierra de propiedad muy valiosa. O sea, ¿qué hubiera sucedido si deciden darte dinero, como en el eminente domingo, en el real estate? Yo creo que esto no entra en ese caso. Pero ¿qué hubiera decidido darte el dinero de lo que darte la propiedad? Aquí está el problema con eso. ¿Qué está pasando en toda la ciudad? Por ejemplo, hay un edificio que se llama Hurricane. En español, en español, en español. Hay personas... El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo de Miami-Dade dejó que ese edificio se destruyera. Se destruyera. Y no tanto eso. Ahora, que lo sacaron de allí, lo han mandado a nuestro edificio. O sea, lo han mandado al edificio nuestro, donde dicen, donde nos están sacando nosotros. No entendemos cómo es que nos quieran sacar a nosotros, pero estén trayendo personas de otro edificio que están desaludados. Ese es el reto al cual se estaba refiriendo... Sherman. Sherman es el nombre. Sherman. El gringo. El gringo Sherman. Nosotros lo que podemos hacer es, vamos a retarlo, a que vengan a un debate con nosotros. Ok. A Melo. A Melo. Y a Jorge Pérez. Sí, un debate para que traigan ellos sus papeles, que nosotros vamos a tener los nuestros. Y le pedimos al dueño de la emisora que le doy dos horas. Y vamos a ponernos... Bueno, nosotros estamos listos para debatir con ellos a cualquier hora. Y si nosotros estamos perdiendo miles de unidades en toda la ciudad, en todo el condado. Y sí, hay muchas viviendas que sí están siendo reemplazadas, pero... Pero hay muchos estudios. El condado ha hecho estudios. Daré un ejemplo. El fondo Sandusky. El fondo Sandusky. Que tenía que haber sido utilizado para viviendas asequibles. Y durante el gobernador de Florida, Governor Rick Scott, tomó dos mil millones de dólares de ese fondo. Dos mil millones de dólares. Lo usó para pagar para los cortes de impuestos de gente muy rica. Vamos a hablar un poquito con Rosario y abrir líneas porque me quedan como diez minutos en I Want to Open Lines. Tenemos a Rosario en la línea. Vamos a llamarla. O si no, vamos a dar... Mira, ya hay personas llamando. El teléfono es 305-541-9933. Y las personas que quieran llamar, si son parte del edificio 1809 de Brickle, me encantaría. ¿Ustedes no tienen ningún abogado? ¿No tienes un abogado representando? ¿Tienes algún abogado representando? No, no, sé que lo tienes ahí. No, no, sé que lo tienes ahí, pero estoy diciendo. Déjame explicar. No, no, él solo tiene que abrir las líneas. Sí, quiero ir a Rosario porque me quedan como diez minutos. Y acuérdense que el programa es en español. No puedo hacer mucho inglés, aunque me encanta inglés. No, no, I have to. Pero vamos a hablar con Rosario, si la llamamos, y vamos a dar... Ya hay personas llamando, 305-541-9933. Hay un deadline. Hay una... A ver, buenas noches. Estoy con Sherman Ratner y con Raúl Ortiz, parte de la Asociación Presidente y Vicepresidente del 1809 Brickle. Dígame. Buenas noches. And you guys can talk. ¿Buenas? Hola. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Hola. Si me está escuchando, baje la radio, me habla por teléfono. Si está un speakerphone, quite el speaker. Hola. Ah, dígame, dígame. ¿Es Rosario o es alguien del público? Es Rosario. Rosario, ¿cómo estás? Bueno, bien. Muy buenas noches. Antes que nada, te agradezco muchísimo a ti, al propietario de La Poderosa, por habernos dado la oportunidad de expresar nuestro malestar, nuestra angustia, preocupación por la que estamos pasando, si no fuera por lo que estamos luchando, ya hace tiempo nos debían de haber sacado posiblemente de este edificio. Este es un maltrato a la dignidad de las personas mayores. No se ponen a pensar de que tienen madres, abuelos, tíos, primos, mayores de edad, y no se atropella de la forma como se está realizando, este traslado que nos quieren obligar a irnos a la pata. Yo quisiera tocar el corazón de estas personas y por lo menos que nos dejen permanecer hasta el 2039, ya que eso es el contrato que se hizo. Prácticamente esa fue una de las razones que nos ha permitido estar todavía acá. Y quieren sacarlos. Eso no es posible. A ver, estoy enfocando en este momento el contrato donde hay un acuerdo donde dice en un acuerdo que tienen hasta agosto 31 de 2039 y esto es un acuerdo de la sección 202 del 2028 Projects que requieren lo que es la aprobación de HUD. Si aquí dice 2039, ¿por qué los quieren desalojar ya? ¿Por qué los quieren desalojar? Si aquí dice 2039. Es que lo que pasa es que eso es lo que siempre se ha hecho. Siempre. Perdóname, Rosario. Rosario, perdóname un momentito. Perdóname un momento. Eso es lo que se ha hecho siempre con las personas mayores. Si no hubiera existido un chairman. Si no hubiera existido un Juan. Si no hubiera existido un Peter. Si no hubiera existido un Isis. Si no hubiera existido un Rosario. Que nos hemos bajado todo este tiempo en contra hasta las mismas personas que viven en nuestro edificio. Esto no hubiera pasado. Los viejitos, ¿qué van a hacer? ¿Qué hubieran hecho? ¿Quiénes allí hubieran hecho lo que hemos hecho todos nosotros? ¿Cada uno es dueño de su apartamento? No. No. ¿Quién es dueño? El dueño es uno solo. El Departamento de Educación se lo vendió a Melo. Melo es el dueño ahora. Ah. Este acuerdo. Dice 2039. Ahí lo dice. Muy claro. En un caso de que se rompa este acuerdo. Threatened breach of any of... Es que no lo puedo leer bien. Constance will approximately... O sea, dice en caso de que se rompa este acuerdo, HUD o cualquier otro third party o beneficiario puede ser entitled to institute legal action. Bueno, aquí lo dice muy claro. Que si se rompe este acuerdo, pueden ser sometidos a acción legal. A eso es lo que vamos. Entonces. A eso es lo que vamos. A una acción legal. Entonces no lo pueden sacar. So they can't evict you. So no lo pueden sacar. Well, that's what we say. No, lo pueden sacar porque ahí lo dicen. Es exactamente lo que decimos nosotros. Ah, bueno, pues a llevar a corte a Jorge Pérez. No, al señor Melo actualmente. Pero él hizo un acuerdo con Jorge Pérez también. A la corte federal porque hay un... Tenemos el contrato exactamente como tú lo has leído. Es muy importante que las personas entiendan que esto no somos nosotros nada más. Está sucediendo en toda la ciudad. Estamos instando a las personas que vivan en viviendas asequibles. Que nos llamen. Ok, ¿qué teléfono? A what phone? ¿A qué teléfono? Dice que ellos les van a ayudar a organizarlo. Cualquier persona que me esté escuchando. También yo diría que cualquier abogado que quisiera probarnos a ayudarlos. Pueden llamar a este teléfono. Es el 310-310-741-0777. Sherman Radner. Sherman Radner. 310-741-0777. Sherman en inglés. Raúl en español. O si no, info arroba 1809. Brickle con C-K-E-L-L punto O-R-G. Y los vamos a ayudar a organizarse. Es importantísimo. Es importantísimo. Si nosotros no hubiéramos estado organizados, ya hace tres años estuviéramos en la calle. Los felicito porque llevan ahí al pie de la lucha y todavía. Pero fuimos organizados. Nos organizamos. Y siempre le dijimos a los residentes la verdad. Siempre le dijimos la verdad. Y aquí estamos. Hemos estado gracias a que nos abren siempre las puertas ustedes, los periodistas, y les traemos los documentos que son oficiales. Entonces, esto es para mí. Voy a abrir líneas, a ver, porque me quedan unos cinco minutos después de entrevistar a Rachel Cruz, una actriz como una americana. 305-541-9933. Y Rosario, si quieres decir cualquier cosa, también puedes decirlo. Ah, Rosario se puede. Ok. Vamos con las líneas. A ver. 305-541-9933. Y lo vendieron nada más por 14 millones. 14 millones. Dios mío. Y a cuatro cuadras, un terreno que no da a la bahía, que no tiene edificio, que solamente tiene, simplemente tiene terreno, que es mucho más pequeño el terreno que nosotros, se vendió a los chinos por 70 millones de dólares. Ahora tú dime. A los chinos. El edificio de nosotros, que son tres cuerdas de terreno.